Sonoro Estás escuchando Ellas Ahora Sean muy bienvenidas y bienvenides, yo soy Fernanda Estrada, soy productora asociada en Sonoro y me siento muy feliz de participar en este episodio especial de Ellas Ahora Estudié comunicación y medios digitales y durante la carrera y también como en cosas aparte me fui dando cuenta que era una enamorada de los podcasts, tengo dos, queer, historias disidentes y rolas sin roles En este último nos dedicamos a hablar sobre feminismo y estudios de género y muchas veces hemos tocado el tema de la importancia y la complejidad de la representación de las mujeres en el cine, las series, la música y por eso estoy honrada de poder presentarles esta entrevista que le hice a Jimena Ábalos sobre su propia experiencia con los productos de la cultura pop y el feminismo Jimena es abogada feminista, es una académica con corazón de activista y profesora es experta en distintos temas relacionados con género y diversidad sexual y además es host del podcast Estética Unisex donde junto con un abanico de invitadas e invitades pone en perspectiva diversas series y películas para hablar de la praxis feminista y de la teoría y hacer todo un análisis social con estos productos como un catalizador de la conversación y pues estoy súper feliz de poder presentarles esta conversación Jimena, ¿cómo estás este día? ¡Holi! Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a ellas ahora estoy muy contenta de estar aquí y de estar cotorreando con ustedes y pues de que sea marzo y pues todos los meses son nuestros meses, pero marzo más Yo quería empezar por preguntarte, Jimena, ¿por qué es importante percibir la cultura pop así? como una ventana para ponerla en perspectiva, para evaluar otros contextos y análisis Pues yo creo que la cultura pop como que refleja muchas cosas, ¿no? por una parte es un espejo de lo que somos como sociedad pero por otra parte también reproduce cosas, ¿no? entonces nos genera pues ciertos modelos, expectativas, produce cultura también entonces en ese sentido me parece muy importante tener una visión crítica sobre estos productos de cultura pop que al final llenan nuestros días y llenan nuestras vidas, ¿no? entonces sí, padrísimo leer a los autores y filosofía y teorizar y desde yo soy abogada, entonces nos encanta leer sentencias y tal pero se me hace súper valioso ver series, ¿no? de todo tipo, ver películas de todo tipo desde lo que podría parecer una comedia de lo más boba hasta cosas que ya tienen como mucho más carnita quizás más entre comillas profundas desde este abordaje crítico y siempre hay cosas, que es lo padre, ¿no? siempre aunque creas que es una babosada, comedia babosa siempre hay cosas que podemos analizar y eso se me hace súper divertido también y está súper chido porque como dices pueden ser un reflejo o pueden ser como la traducción de lo que hacemos en la vida cotidiana como sociedad se te ocurre como lo que más te haya sorprendido como de esta película, nunca me esperé sacar esta conclusión pues la verdad es que sí y cosas que muchas veces me pasan, ¿sabes? o sea, sobre todo con cosas que piensas que van a ser una total banalidad y me van a crucificar pero me parece que estas comedias románticas noventeras o de los dos miles que platicamos de pronto en Estética Unisex como Mean Girls, ¿no? ¿cómo es? chicas malas o chicas malvadas chicas pesadas, gracias el propio 10 cosas que veo de ti que el otro día estábamos haciendo un hilo de Twitter y una amiga mía de Twitter Sirena Llorona quiere venir a la Estética Unisex para platicar y hacer toda una disección de 10 cosas que odio de ti que me haría súper divertido es uno de los planes que tenemos para la estética pero por ejemplo hay una película que se llama Damas en Guerra que es una tontería de película que dicen que es el hangover para mujeres es una con Kristen Wiig y con Maya Rudolph y con Melissa McCarthy ¿ya saben cuál es? creo que sí, ajá que sí es como comedia escatológica como muy burda, ¿no? pero incluso eso me genera reflexiones súper valiosas sobre las amistades entre mujeres sobre ciertos mandatos culturales que tienen que ver con casarse, tener hijos, tal, tal, tal sobre justo las expectativas de diversión de hombres versus mujeres, ¿no? y cómo ahí también hay un análisis de género súper pertinente que hacer incluso las partes escatológicas me parecen interesantes porque no solemos ver esas escenas, ¿no? como de alguien realmente como en un ataque de diarrea en media calle, ¿sabes? pero que es una mujer en un vestido de novia entonces me parece como hasta cierto punto que desafía muchas cosas también ese tipo de comedia y pues es comedia escrita por mujeres es protagonizada por mujeres entonces creo que incluso en esos productos que podrías decir ay, por favor, o sea, qué cosa tan burda hay un análisis interesante, ¿no? sí, pues no sé, yo me acuerdo que en la universidad había una amiga que decía es que, o sea, cuando una empieza a ser feminista como informarse incluso desde desde la cultura pop o sea, como que muchas cosas pierden sentido pero todas las demás cobran sentido como poniéndole este lente de género, ¿no? y entonces sí, está en todos lados y es una forma de ver o sea, incluso está en la representación, ¿no? si no puedes hacer un análisis propio en la narrativa pues sí, en por qué esa narrativa no aporta nada, ¿no? claro sí, justo esto como de los lentes que te pones pues también pasa muchísimo que alguna película que era tu favorita cuando eras adolescente o cuando eras niña o lo que sea de repente a la vez dices ¿qué es esto? porque ya tenemos los lentes morados del feminismo y es como wow, qué problemático ¿no? así en retrospectiva ¿te acuerdas de algo que te gustara mucho? que sientes que te marcó que cambió algo un rumbo o algo así que ahora veas y digas chale tal vez ya no diría que eso me gusta o lo veo con otros lentes sí, fíjate que igual películas o series que no me daba cuenta yo de ciertas violencias ¿no? el ejemplo clásico y si quieren hicimos todo un capítulo de la estética unisex sobre esto que se llama Cultura de la violación el musical en donde hablábamos de Vaselina esta película Gris ¿no? de John Travolta y Olivia Newton-John que es una película que me fascinaba de niña de verdad me fascinaba a mi hermana le fascinaba más me acuerdo que se la tuve que esconder a mi hermana porque la veía tantas veces que yo ya llegué a un punto de saturación y entonces decía ¿dónde está? y yo no sé ya con tal de no tenerla que volver a ver esta película que me parecía como súper rosa súper linda súper romántica cuando la veo ahora me doy cuenta que es súper violenta ¿no? no solo porque hay ciertas escenas como muy claras de estas violencias como de los hombres viéndole la ropa interior a las mujeres tocando a las mujeres de formas violentas toda la narrativa me parece súper problemática incluso el personaje de Rizzo ¿no? que es un personaje quizás pues el más chido ¿no? pero hay toda esta parte como del thought shaming y su embarazo y tal que de cierta forma se reivindica quizás pero esa es una película donde muy claramente cuando la volví a ver me horroricé y pues hay otras que no necesariamente me horrorizan pero si al verlas después dices como ah no lo había visto así ¿no? tipo la propia Devil Wears Prada el diablo viste a la moda ¿no? yo cuando la vi dije Miranda Presley es una perra del mal ¿no? y este y ahora cuando la veo que esto es clásico ¿no? pues veo que el novio pues o sea Miranda Presley la entiendo más me parece que la complejizan más que por cierto la Miranda Presley del libro de Devil Wears Prada es un personaje muy plano simplemente es mala onda y la película es mejor que el libro cosa que no sucede siempre pero digo que sucede muy pocas veces pero en la película Miranda Presley es una mujer compleja ¿no? es una mujer que tiene que ajustarse a las expectativas patriarcales de el mundo de trabajo de lo que significa ser líder y pues hasta cierto punto la entiendes ¿no? entiendes y empatizas con ella ¿no? aunque no deja de ser súper mala onda y mal educada y muchas otras cosas pero creo que el personaje del novio ¿no? que cuando yo la vi fue así como de ¡ay qué lindo! ¡claro! y pues es su cumpleaños pobrecito no llegó a su cumpleaños ¿no? y ahora cuando lo veo fue como de se supone que es el trabajo de sus sueños y este cuate se la está armando de tos todo el día que por supuesto que si fuera al revés sería de lo más esperado que ella si fuera al revés ¿no? un cuate en la chamba de sus sueños sería de lo más normal que pues sorry no llegue a tu cumpleaños tuve un compromiso de trabajo súper importante único ¿sabes? perdón otro día te invito a cenar o sea y nadie vería eso como ¡oh! ¿no? qué terrible entonces pues sí un poco el villano de la película se vuelve este el novio ¿no? que se llama Aram creo que me pasó lo mismo con esa hasta ahorita en retrospectiva puedo verlo y también con Breaking Bad a Skylar siento que la primera vez que la vi fue como esta maldita ¿por qué entorpece todo? y la odio y así a la segunda y tercera debo confesar ves que vi Breaking Bad fue como de pues claro solo es una mamá reaccionando a todo lo que está pasando alrededor de ella y hasta eso es la más cuerda de todo lo que sucede en la serie y me habla mucho como del framing ¿no? del encuadre que le dan las propias y los propios realizadores a las cosas no sé me hace pensar que tal vez a veces ni siquiera se dan cuenta porque lo tenemos como tan interiorizado que pues solo son narrativas que seguimos repitiendo ¿sabes cuál otra? el clásico Love Actually que tenemos esta narrativa de digo dentro de muchas de las historias que algunas son muy lindas y tal tenemos por una parte una narrativa problemática de hostigamiento sexual ¿no? con el primer ministro que me parece que ahí hay un tema como de una simetría de poder tremenda ¿no? y por otra parte tenemos esta narrativa de esta con la que empieza la película ¿no? de una mujer que se casa y que el mejor amigo del novio está enamorado de la novia ¿no? y es esta escena clásica de los carteles en donde le va a decir este como es navidad y en navidad decimos la verdad solo quiero decirte que te amo ¿no? y ahora cuando lo veo es como de güey ¿y qué quieres que ella haga con eso? ¿sabes? además este por lo menos pienso está como en privado entre comillas o sea está como en su casa pero también son como estas conductas horribles que solemos pensar que son románticas de que la secundaria y así imagino que todavía hay gente que lo hace después de ¿quieres ser mi novia enfrente de todo mundo? en esta presión como social horrible si la chava como que dice aguanta o lo que sea ella es la mala ella es la que ay no es que qué maldita él tan bueno que está poniendo como aquí y bueno hay otra narrativa que no me he puesto a pensar porque me parece de la más linda de la película que es la de los hermanos que ella tiene un hermano que tiene un tema de salud mental y ella pues lo cuida y un poco sacrifica su relación de sus sueños por el hermano que por una parte me parece súper linda esa narrativa pero por otra parte también muy problemática que siempre son las mujeres quienes tienen que sacrificar por el rol de cuidado hacia sus familiares no me acuerdo muy bien de esa historia pero eso como romantizar un poco la labor que de todas formas ya recae en nosotras y es linda o sea tiene otras cosas lindas me parece que la reflexión sobre el matrimonio de largo plazo y lo que implica y todo eso pues es es una película linda pero si la veo con otros ojos después de ponerme los lentes morados como ya como desde lo personal tú como has lidiado con eso a lo mejor con Gris con la que tenías a lo mejor un apego más histórico en tu vida pues yo si la tuve que quitar se la puse a mis hijos a mis hijes sobre todo a mi hijo grande porque la chiquita está muy chiquita pero si dije como de ay que padre vamos a verla ¿no? este porque justo a esa edad me gustaba mucho yo que tenía 9-10 años cuando la vi si fue así como de creo que la voy a tener que quitar pero aparte sabes que creo que hay formas de ver esas cosas críticamente incluso con los niños a mi me gusta mucho hacer eso como no tratar de censurar absolutamente nada ni tratar de depurar a priori sino ver cosas con ellos con ellas y que ellas me comenten ¿no? y muy seguido viene de ellas que me dicen así como de por qué está haciendo esto ¿no? o sea cosas como que que quizás ellos ya ellas desde una educación distinta perciben de una forma que yo no percibía en ese entonces ¿no? y eso me encanta o sea como ese esa mirada crítica o esa escucha crítica que tengo con mis hijes es bien linda es de lo que más odio me trae en redes ¿no? porque de pronto tuiteo los comentarios que me hace mi hijo y por supuesto se me dejan venir así de eso nunca pasó claro que no feminazi que está indoctrinando a su hijo para que sea o paga fantas ¿sabes? cosas de esas muy fuertes son los tweets que más odio recibo cuando mi hijo está viendo Avengers y le dice a Thor como de wey no hay pedo puedes sentir miedo ¿sabes? porque pues son cosas que yo le he enseñado a él como que ni siquiera me parecen particularmente feministas ni radicales ni revolucionarias como de ¿cómo te estás sintiendo ahorita? ¿cómo nombrarías este sentimiento? atrévete a sentir toda la gama de emociones ¿no? porque a los hombres se les enseña solo como orgullo o enojo ¿no? y no hay más entonces desde esa reflexión que no es particularmente radical desde mi punto de vista él puede tener una mirada crítica sobre los Avengers o Scooby Doo o lo que sea y esa parte se me hace muy linda porque bueno no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas me hace pensar como hay una forma también sana de relacionarse con las series con las películas y tal porque indudablemente tenemos como sociedad un apego a ciertas cosas y también en lo particular como decías de Grease pero sí a lo mejor no será como como dices revolucionario en algún plano pero nuestras propias relaciones con las cosas que vemos y las cosas que vemos representadas pues también son creo que es más sano verlo críticamente que solo no verlo ¿no? y aquí me lleva a Sex and the City que Sex and the City sigue siendo mi serie favorita de todos los tiempos y me sigue pareciendo súper valiosa y puedo mirarla críticamente y decir hay muchas narrativas aquí problemáticas ¿no? hay muchas cosas patriarcales racistas incluso quizás intolerantes en muchas cosas ¿no? me parece problemática desde luego la narrativa de Carrie y Mr. Big y la noción de que después de tratarla fatal y tenerla siempre como en segundo plano durante años pero finalmente va a reaccionar ¿no? me parece muy problemático que todas las historias giren en torno al amor romántico ¿no? salvo Samantha porque ella es puta y entonces ella sí ¿no? pero también Samantha se le castiga de alguna forma porque es a la que le da cáncer ¿no? creo que puedo ver lo problemático de estas narrativas y de todas formas considerar que es una serie valiosísima que es brillante que está súper bien escrita y que es muy importante para mí porque es la primera vez que yo vi que yo empecé a ver esta serie a los no sé 17, 18 años es la primera vez que yo vi cuatro mujeres en pantalla siendo independientes siendo autónomas siendo amigas y que eso fuera el enfoque de la serie también fue la primera vez que yo vi en pantalla a personas queer ¿no? y tener que desde luego había otras series queer y ya había queer as folk y tal pero eso no llegaba a mí ¿no? entonces estos personajes Stanford Anthony por más estereotípicos que sean por más que no sean representativos de la comunidad queer en general para mí fueron importantísimos y sí me marcaron muchísimo ¿no? entonces sí la veo críticamente sí hay muchas cosas que le critico y no por eso deja de ser mi serie preferida y lo sostengo bueno ahora que menciones de los personajes tal vez en Sex and the City o donde tú quieras te sentiste en tu crecimiento y también supongo en tu crecimiento feminista identificada con ¿cuál fue el primer personaje con el que te sentiste representada? el primer personaje que no sé si es un personaje feminista que yo vi con quien me vi en pantalla fue de una serie que se llama My So Called Life que en español le pusieron el mundo de Ángela o una cosa así el personaje principal era Claire Danes esta actriz Claire Danes de adolescente y pues era como muy miunda muy en el grunge se vestía exactamente como yo en esa época se veía exactamente como yo o sea yo tenía ese pelo usaba esos vestidos esas botas Doc Martens tal o sea del grunge ¿no? y cuando yo la veía ella decía wow soy yo ¿no? y soy yo desde su emocionalidad desbordada ¿no? soy yo desde su rebeldía con sus papás por ejemplo y las confrontaciones que había con sus papás pero también soy yo en cuanto a que a pesar de que es una niña muy hegemónica y privilegiada en muchas cosas se siente fuera de lugar en su entorno y entonces se rodea de otra edad y siempre fui yo así o sea sus mejores amigos es una chava súper loca que se llama Rayyan ¿no? y su mejor amigo de la vida es un chavo gay queer que se llama Ricky y yo siempre me he movido ahí o sea y esa comunidad queer ha sido tan generosa como siempre abrirme los brazos ¿no? y siempre han sido ahí mis mejores amigos y mis mejores amigas siempre han sido parte de la comunidad de la diversidad sexual y ahí es donde me siento en casa a pesar de que soy asquerosamente heteronormada ¿no? y en ese sentido me siento tan agradecida y veo en el lazo de Ricky y Angela en esta serie ahí me veo ¿no? con mis amigos con mis mejores amigos ¿no? esa fue la primera otra fue y se van a burlar muchísimo pero fue Kat Stratford en justo 10 cosas que oído de ti porque yo cuando vi esa película fue como wow porque justo era en el momento como post Riot Girl ¿no? este movimiento como feminista punk muy este autogestivo que nació en el estado de Washington en Estados Unidos ¿no? sobre todo en Olimpia en Seattle etcétera y entonces para mí había sido súper importante ese movimiento o sea y ahí sí despertó mi feminismo ¿no? como con esta idea autogestiva aparte yo siempre estuve en bandas de rock y de punk que chido Jime sí pero un poco era yo como que la invitada de las bandas de los hombres ¿no? y entonces a mí el Riot Girl me rompe la cabeza porque digo lo puedo hacer yo solita y no toco bien guitarra y qué diablos ¿no? o sea como en esta parte que es muy punk pero que es muy padre del punk que es como hazlo ¿no? hazlo y que te valga gorro y resiste desde ahí ¿no? y que nadie te diga cómo debes de hacer las cosas y que te imponga ciertos cánones sobre cómo se deben hacer las cosas y entonces yo en esa onda veo 10 cosas creo de ti que retoma obviamente en su versión mainstream el Riot Girl ¿no? o sea muy fresa porque pues ella ni siquiera el soundtrack tiene como las bandas más importantes o más punk del Riot Girl porque pues eso no era tan comercial pero sí me vi en ese personaje totalmente o sea y con toda su crítica a ese personaje porque es una chava feminista que lee todos los libros feministas que se vuelve insoportable para su entorno porque es siempre muy confrontativa y yo era exactamente así pero por otra parte hay una parte súper interesante donde el profesor negro le dice como de ay sí tú niña blanca oprimida este ¿sabes? ella tiene un reclamo legítimo es creo que de las primeras escenas en donde ella le dice al profesor como de ¿por qué no hay mujeres en la currícula de literatura? lo cual me parece un reclamo desde luego súper legítimo y el profesor le contesta pues ¿qué crees? tampoco hay personas negras niña blanca ¿sabes? entonces pues también me tomo me tomo esa crítica que pues yo era muy Kat Stratford en ese momento ¿no? y pues también muy hetero desafortunadamente como lo es ella ¿no? buscando a los hitlegers del mundo en ese momento entonces ahí sí me vi aparte de que yo soy súper fan de Shakespeare súper 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 y 10 cosas que odio de ti es una adaptación de una obra de Shakespeare que se llama La Fieresilla Domada ¿no? que desde luego pues yo ahí ya había leído críticamente La Fieresilla Domada que desde unos ojos modernos es un horror a pesar de lo maravillosa que es este porque justo se trata de domar a la mujer ¿no? y que hay un hombre que va a poder desde un lugar de amor entre paréntesis domarla ¿no? y entonces me gustó el twist que le hicieron en 10 cosas que odio de ti y me vi ahí ¿no? y por último y perdón todas estas son súper gringas y son y son súper blancas todas estas referencias que estoy dando pero pues era lo que yo veía en esa época yo me veía muchísimo en hay una serie que quizás conocen que se llama Felicity esta serie fue como muy muy famosa en finales de 90 2000 y era de una chava como muy muy nerd muy torpe socialmente de cierta forma y muy muy con una emocionalidad desbordada ¿no? que la llevaba a hacer cosas y que a la vez es súper entrañable ¿no? entonces ahí en esa serie también me vi reflejada en Felicity que por supuesto hablando de esto con William Brink-Wan me dijo ¡qué vieja tan insoportable! ¡nadie es así! y yo como ¡saludos! este maravilloso o sea nadie era así ¿no? nadie era como tan nerd y tan intensa y tan clavada pues sí yo sí era así ¿no? lo confieso y este y creo que en esa serie tuve como algunos momentos de despertar feminista también hay una escena de una violación ¿no? en donde los dos están como muy borrachos y entonces él la viola ¿no? y es muy claro que es una violación y que me ayudó desde ese momento como conceptualizar a ver no importa que los dos hayan estado borrachos no importa que ella haya querido ir a su cuarto y que se haya metido en su cama la violó ¿no? o sea esa parte me pareció como súper importante y después hay otro momento que tiene que ver con hostigamiento sexual por parte de un profesor y como él manipula la narrativa para hacer parecer que la alumna es quien está totalmente enamorada de él y la alumna se enamora totalmente de él ¿no? pero desde este lugar de desigualdad de poder súper perverso y vemos en temporadas después cómo se empieza a dar cuenta que sí fue un escenario de desigamiento sexual súper fuerte ¿no? y de cómo esa dinámica de poder operaba de esta manera tan sutil ¿no? y también en esa serie hay un momento de activismo feminista cuando las estudiantes exigen a la universidad que les dé de forma gratuita la pastilla del día siguiente ¿no? entonces toda esa narrativa también me impactó muchísimo les estoy hablando que yo aquí era bastante chavita ¿no? de haber tenido como 17 años cuando vi todo esto y pues era una serie súper comercial súper mainstream que salía después de Dawson's Creek pero que tenía estos temas ¿no? entonces pues sí sí me formó de cierta forma ¿sientes que desde entonces identificabas como conscientemente estas líneas que estás compartiendo ahorita? ¿o sientes que fue como un poco subliminal y después en retrospectiva dices claro que esta serie tuvo que ver? yo creo que ahí ya lo identificaba ¿no? porque ahí ya fue como post-riot girl ¿no? en mi caso A payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation but for ADP that's not enough To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance we're staying on top of each new piece of legislation So when it comes down to it ADP isn't just a payroll and HR company we're the company that helps you navigate the complexities ADP HR talent time benefits and payroll informed by data and design for people Pero me parece que justo me ayudaba a tener estas conversaciones con otras chavas que no necesariamente ya habían reflexionado sobre estos temas ¿no? y por eso creo que también viene el interés de platicar las cosas en torno a la cultura pop porque es como un muy buen punto de partida para empezar a tener estas discusiones con personas que no necesariamente están concientes de estas cosas ¿no? entonces pues eso esos personajes que yo recuerde y siempre Daria Daria es un mood también soy sí oye Jime pues o sea yo siento que si yo hago una retrospectiva de los productos que yo fui consumiendo durante mi niñez y después cuando era adolescente y así o sea había muchos personajes protagonistas femeninos lo cual agradezco y siento que que tuvo que ver con que sintiera que podía hacer las cosas pero todavía o sea ahora veo cosas en Netflix que salen específicamente lo digo por Sex Education y yo digo porque eso no estaba cuando yo era niña yo necesitaba esa serie me pregunto si tienes algún ejemplo así yo tengo como ejemplo y para partir con eso con mi pregunta que veo Sex Education ahora y pienso claro que yo necesitaba esa serie cuando era más joven que ahorita pues está padrísima y para mí verla es un mind blown cada vez y decir cómo están tocando estos temas así a la ligera y que la serie se llame Sex Education eso incluso en mi adolescencia así no habría sido y la valoro muchísimo pero sí o sea como looking back pienso debía haber habido esto antes me pregunto si tienes ese feeling con otra cosa o con esa pues con esa ciertamente me pasa con esa pero me pasa con otras muchas series que es como wow qué chido hubiera sido para mí ver esto de adolescente ¿sabes cuál hubiera estado chida? con toda la calabaza que es cuando digo calabaza es algo como súper inverosímil al punto de ser chocante pero queremos hacer una estética unisex de una serie que se llama The Wilds que me recomendó mi amiga Nick Huete ¿ya la viste? ya vi partes yo tengo podcast audiencia que se llama Rolas sin roles y justo el viernes grabamos el episodio sobre The Wilds entonces me he estado ahí dando un clavado y sí o sea creo que calabaza es la mejor definición me hubiera encantado ver algo así de adolescente y decir órale pues sí o sea estas cosas que mi mamá me está diciendo que que idiota soy ¿no? pues sí sí está sí está sí está fuerte ¿no? y mencionabas hace ratito a tus hijes ahí ¿tú qué piensas que están viendo ahorita? o sea ¿cómo vamos en ese sentido de representación? y también supongo que de procedencia porque mencionabas hace rato como pues es que yo veía esto cuando era joven y pues todo es súper gringo y yo también o sea también en mi propia experiencia casi todas las referencias que tenía en ese tiempo pues eran súper gringas Disney Channel y tal pero no sé ¿cómo lo lees ahora? ¿cómo ves eso? ¿en tu experiencia como mamá? o sea en cuanto a si son gringo o no gringo la verdad es que la mayoría de las cosas que consumimos siguen siendo gringas europeas ¿no? también en la casa somos bastante francófilos entonces de pronto vemos cosas francesas belgas canadienses ¿no? me gustaría como ver más cosas latinoamericanas incluso yo creo que yo veía más cosas latinoamericanas por ver tele abierta ¿no? o sea yo veía con mi abuelita telenovelas yo veía muchos programas mexicanos ¿no? entre ellos pues Chabelo Corre que se corre este había uno que se llamaba TVO que me acuerdo que era muy problemático por muchas cosas ¿lo viste? ¿alguna vez? este bueno de niña yo veía Odisea Burbujas o sea como muchos programas mexicanos que eran chidos la neta este y pues ahora que no vemos tele abierta prácticamente pues en las plataformas el contenido es casi todo en inglés o casi todo viniendo de estos países ¿no? entonces ah lo que sí vemos muchos son documentales de naturaleza entonces por lo menos hay eso y este y sí creo que los contenidos tienen como mucho más conciencia social ¿no? veo mucho más diversidad racial por ejemplo que cuando yo era niña lo veo también en los comerciales porque tenemos algunas plataformas en donde vemos comerciales Estados Unidos y que eso está prohibido no le digan a nadie pero en estas plataformas por ejemplo que es algo súper absurdo pero cuando yo era niña no había comerciales de productos de lujo ¿no? por ejemplo coches así tipo Mercedes Lincoln tal 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 como productos como muy 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 del espectro alto de los bienes de lujo con personas negras por ejemplo ¿no? porque ese no era entre comillas el mercado y ahora pues lo ves y no es que sea por buena onda es porque saben que sí es un mercado ¿no? o sea no es por la bondad de sus corazones pero pero finalmente sí es importante esa representación y esa diversidad ¿no? lo veo muchísimo en los comerciales por ejemplo ¿no? mucha mayor diversidad incluso hay parejas este LGBT todo el tiempo este como otras otras cosas que yo no veía de niña creo que vamos mejor en ese sentido incluso esta película de Scooby-Doo que yo tuiteé y que me vino todo el odio de los hombres de los machitos enfurecidos es porque la protagonista la que realmente o sea Shaggy y Scooby pues son unos babosos todos lo sabemos y la verdadera heroína es una mujer de color super heroína increíble y ella este que incluso tiene onda medio queer como que no sé tiene como ahí una onda super chida y ella es la verdadera heroína y en el momento en el que atrapan al malo ella le dice este como ya estoy harta de tu masculinidad tóxica o deja de hacer daño por tu masculinidad tóxica y esto lo dicen en la película entonces fue maravilloso para mi deber y mi hijo con quien tengo conversaciones acerca de masculinidad tóxica lo ve y me dice como de wow mamá viste lo que le dijo super si ya sabes entonces esa parte fue increíble ¿no? que por supuesto en twitter me dicen esto no pasó esto es de cuentin y mentino güeyes o sea claro porque me conocen a mi y a mi hijo ¿no? lo peor es que me decían que no era cierto que existía en la película porque la película acababa de salir yo como de güeyes vean la película sí o sea esto no es algo que es subjetivo está en la película ¿no? entonces este pues en ese sentido sí creo que que hay más diversidad y que hay cosas muy interesantes o más interesantes que cuando yo creía sí me imagino ahí el crossover con tu hijo como de crossover mi mamá y Scooby oye qué buena idea ¿podemos hacer un podcast de eso? sí estaría súper chido que viniera a mi hijo de 10 años sí hacer un análisis de Scooby-Doo y por qué hay masculinidad tóxica sí por favor y así se darán cuenta que es real ajá y está padrísimo porque pues al final la audiencia de esa película pues posiblemente no somos nosotras o sea es como familiar y todo ¿no? pero ¿a quién quiere llegar ese mensaje? sí estaría divertidísimo pues sí la verdad es que me hace feliz que que nos haya como quedado es un poco lógico ¿no? como decías desde el principio en el reflejo y y la proyección que resultan ser los los productos de la cultura pop pues claro que nos hace falta muchísimo y que tener estas conversaciones es súper necesario porque entonces lo lo hacemos visible que queremos más que hace falta más y que demás este pero pues está está padrísimo poder tener estas conversaciones que exista la estética unisex donde en cada cita vamos viendo uno diferente nos quieres compartir como tus redes y tal vez si quieres un poquito de lo que de lo que viene en estética para quienes nos están escuchando que vayan directo a suscribirse en Spotify claro me encantaría pues búsquenos ya saben en cualquier plataforma de podcast puede ser en Spotify puede ser en Apple puede ser en donde ustedes quieran mis redes personales son en el Twitter estoy como arroba jimabalos con J y en el Instagram que confieso que soy un poco mala para meterme al Instagram últimamente porque mi teléfono es un vegestorio y no me deja bajar la aplicación este estoy como Jimena Cojota guión bajo avalos guión bajo c entonces ahí de pronto también cotorreo y sobre todo pongo como recomendaciones de libros y cosas que de pronto me piden sobre la nueva estética la verdad es que estoy súper feliz porque ha sido últimamente un espacio no solamente de análisis de cultura pop desde los feminismos o desde la perspectiva de género sino que también ha sido un espacio para compartir nuestras experiencias y nuestras violencias y como el patriarcado nos atraviesa y esa parte me parece como auténticamente feminista desde la praxis feminista entonces eso me encanta vienen invitadas súper chidas bueno este año hemos tenido invitadas ya súper chidas hemos estado Estefania Vela que siempre es maravillosa tuvimos a finales del año pasado a Marion Reymers y a Eréndira Derbez hemos tenido a Valera Angola que también es increíble y un largo etcétera de invitadas súper chidas en esta última cita que grabamos estuvo Vivir Quintana y Florencia Quinteros que tuvieron este performance en el Zócalo de la canción de Vivir Quintana que se llama Canción Sin Miedo que se ha vuelto como un himno feminista y fue súper emotiva esa cita no me dejarás mentir se viene si verdad yo también un poqui y pues se viene eso como platicar si en torno a películas y series pero también en torno a como eso nos atraviesa lo que nos provoca y pues el feminismo se vive desde el cuerpo entonces esa parte me parece súper interesante tendremos por lo pronto les puedo anunciar así como teasers que vamos a tener una cita justo sobre The Wild y estoy invitando a mis alumnas que son Miss Wild vamos a tener una cita sobre trabajo sexual y la experiencia como mujer trans y ahí vamos a hablar de esta serie de La Veneno que es una maravilla si no la han visto tenemos Gordofobia parte 2 que ha sido de nuestras citas como más aclamadas y que más han resonado con muchísimas de nosotras tenemos pensada también una cita sobre migración migración la experiencia migrante etcétera entonces se vienen cosas como súper súper chidas y súper diversas entonces ojalá que nos acompañen muchas gracias pues ahí está para nuestras escuchas de ellas ahora en este especial con Ábalos de Estoticonisex vayan de una vez a escuchar su podcast y pues muchísimas gracias Jimé por estar no pues muchas gracias por invitarme y qué rico platicar mil mil gracias por la invitación gracias por escuchar ellas ahora suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes queremos saber de ti sonoro los de Estoticonisex de Estoticonisex